Vamos a más informaciones que le comentamos, el caso de la señora Beatriz que fue diagnosticada con cáncer cerebral. Y para sus hijos su salud es lo más importante, ahora necesitan recursos para poder salvarle la vida. Veamos. Beatriz de Loza tiene 49 años de edad, el pasado 13 de noviembre sufrió ataques convulsivos y terminó en el hospital. Fue intubada y permaneció en terapia intensiva por dos semanas. El diagnóstico del neurocirujano posterior a la alta fue de un infarto cerebral, nos dio tratamiento, seguimiento, etc. Hace un par de semanas recayó, no fueron convulsiones, pero sí estaba como muy disociada, no sé, como muy fuera de sí. Pasó por tres hospitales en búsqueda de una respuesta. Su familia jamás pensó que los malestares de Beatriz estaban relacionados con cáncer cerebral. Pero pues al parecer eso no era un infarto, sino que era un tumor y ya con el nuevo estudio vimos que ya no es uno, sino son como tres, cuatro. Lóbulo temporal derecho, cerebelo y muy adentro en el tallo cerebral. Necesita más de medio millón de pesos para sortear los gastos de la operación para extirpar los tumores que la tienen en una situación crítica, además de medicamentos y su estancia en el hospital. Fueron arriba de medio millón de pesos, fueron 550 mil. Error nuestro pues no tener seguro de gastos médicos, tampoco pues estamos en posibilidades nunca de contratar uno. Y pues gracias a la ayuda de mucha gente, entre ellos ustedes pues estamos recabando el dinero. Los seres queridos de Beatriz ya se han endeudado, hicieron rifas y ahora piden su apoyo, pues la meta del recurso aún está lejos y su vida está en peligro. Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.